Bits que te dan al final, tipo, si sobreviví y tenés muchas deditas, te den cantidad de bits, ¿entendés? No, amigo, tipo, con un stack de deditas te dan 64.000 bits. Sprint, Sprint, ¿viste que somos los más ricos de deditas, no? En el Discord. Sí, 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 de lejos. Ah, no, ¿dónde dice eso? Mira cuántas deditas tienen las personas, tienen solamente 7, 12... ¡No, no! A ver, acaban de pasar cosas. ¡No! ¡No! ¡Pero para! No sé qué he hecho, literal, no veía nada, no veía nada, literalmente, la puta madre. Pero no tenía totem. Sí, estaba ahí. Mierda. Ah, sí, tenía totem, pero he caído, literalmente, o sea, me han empezado a... Ah, las mierdas.